Mis bellísimas damas y mis queridísimos caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Narciso Salazar y hoy te vengo a traer una nueva reseña, que en realidad tampoco es una reseña, sino una comparativa, ya que en su momento yo subí una reseña de Club de Nuit Intense Darmaf con una versión 2018 en mano. Pero ahora tengo una nueva versión, la versión 2020. Y a ver si vale la pena tenerla dentro de nuestra colección y vamos a hablar en este caso de lo que nadie te dice de Club de Nuit Intense. Así que si querés saber un poquito más con respecto a esta fragancia y si además vale la pena adquirirla nuevamente en una versión 2020, vení, acompáñame y vamos a descubrir y vamos a desnudar y vamos a desenmascarar a Club de Nuit Intense Darmaf. Así es la bestia negra que alguna vez fue. ¿Me acompañas? Club de Nuit Intense Darmaf 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 de armar nuevamente dentro de nuestra colección y si es que nunca lo tuviste saber con qué te vas a encontrar en esta nueva versión 2020 y arrancamos y te muestro la cajita que en realidad no tiene ningún tipo de variación la cajita que es exactamente igual no tiene nada que la destaque pero acá que después voy a poner una fotito esta es una versión 2020 de febrero 2020 pero el packaging es muy bonito que me encanta la verdad que me parece precioso y nada más viene acá con el pequeño y este es el frasco de 2 de 9 intensos de armar 2020 que tampoco vamos a encontrar ningún tipo de variación ni cambio de color de la cadenita es todo exactamente igual con los típicos extras en su tapita así que nada en este caso no vamos a notar ninguna otra diferencia solamente la fecha de elaboración y qué decir de esta nueva versión de club de night intense de armar esta nueva versión 2020 vale la pena tenerla dentro de nuestra colección y sobre todo si tuvimos una versión de años anteriores y lamentablemente tengo que decir que no y te voy a dar todos los motivos y por qué te digo que no vale la pena la primera es porque es una versión mucho más reformulada pero lo que pasó en este caso era casi hasta de manual porque justamente club de night intense lanzó su versión eau de parfum todos sabemos que en el mundo de la perfumería cuando te largan la primera versión la ed y a todo el mundo el encanto y al tiempo te largan la versión o de papá sabemos que es de manual que lo reformularon es así siempre y pasa con todas las marcas y en este caso obviamente armas no podía quedarse ajeno a esto y sacó una versión de parfum y lamentablemente yo caí y me compré la versión en este caso cuando me esprayó por primera vez esta fragancia tengo que decir que sí me gusta de todos modos no es un aroma que me vuelva loco en absoluto no es un aroma que me proponga nada novedoso y sobre todo para dos hoy en el 2020 y porque te digo esto porque hay demasiadas inspiraciones demasiados clones demasiadas imitaciones como querramos llamar a lo que hace club de night intense con criamentos y en este caso también muchísimas otras marcas muchísimas otras casas siguen sacando su propio criamentos su propio producto y dentro de su colección o dentro de su catálogo y en este caso es una fragancia poco novedosa sobre todo hoy parados acá en el 2020 un aroma que no sé por qué muchísima gente hay vio hasta más no poder que decían maravillas y maravillas y maravillas de este perfume que era una locura que era uno de los mejores perfumes del mercado un perfume sumamente económico y eso real es un perfume que a todas las personas les gustaba por igual un perfume que hacía que las mujeres se les cayera las tangas por el camino un perfume que no paraban de darle cumplidos por doquier y en el momento que sea y en donde lo usen a mí lamentablemente de todo eso que te mencioné solamente puedo coincidir que es una fragancia económica e incluso si ustedes ven la primera reseña que yo hice de club de night intense se los dejo en claro que no es un perfume que me vuelva loco que me proponga nada que a mí me encante pero bueno cada persona tenía una experiencia olfativa diferente que podía llegar a gustarle más o menos y eso estaba más que claro a mí en lo personal nunca me brindó nada de lo que todo el mundo decía de esta fragancia todo el mundo decía que se sentía una piña excelente una vez las mejores piñas de armar una de las mejores piñas del mundo diseñador y es una nota que yo jamás sentí o percibí dentro de estas fragancias siempre lo que sentí fue una lima ácida o un limón muy ápero pero nunca una piña pero bueno en este caso lo que estamos analizando es si vale la pena tenerla dentro de la colección lamentablemente te tengo que decir que no no vale la pena y sobre todo si ya tuviste una versión anterior si ya ya probaste ya conoces esta casa no lo recomiendo porque te vas a encontrar con algo totalmente diferente mucho más ligero mucho más suave mucho más reformulado mucho más simple y casi no se compara con la bestia negra que en su momento era una fragancia que la versión 2018 que yo tuve inicialmente me duraba cerca de las 8 10 horas en piel con una proyección de 45 horas quizás un poquito más esta versión 2020 no me alcanza a durar las cuatro horas y vamos a ser bondadosos con una proyección de una hora y media dos y ahí dejo de contar la verdad que me defraudó muchísimo poder tener nuevamente esta esta fragancia dentro de la colección y que no me diera todo lo que en su momento yo había tenido ya con este aroma así que mi recomendación es que si estás interesado en adquirir esta fragancia en la nueva versión lo piensas excepto que tengas una piel privilegiada que todo te dure y todo te proyecte mucho pero en caso de que la quieras mi recomendación es que vayas con la versión eau de parfum y no cometas el mismo error que yo de comprarme nuevamente la versión eau de toilette sabiendo que ya estaba la versión eau de parfum y sabiendo que obviamente y era más que lógico que esta nueva versión está reformulada así que me arriesgué pensando en que iba a obtener lo mismo y en este caso no lo tuve una fragancia demasiado demasiado ligerita pero si considero que esta versión 2020 está un poquito mejor construida que la versión 2018 y no se siente tan rasposa ni tan rústica como la versión 2018 así que pensarlo analizarlo tomate tu tiempo comprarte un dicamp para probarlo y realmente ahí sacar tu propia conclusión de todos modos como sabemos armaz no tiene perfumes caros está dentro de los 35 40 dólares así que tampoco es que va a ser una gran pérdida porque la verdad que es un aroma muy funcional y que te va a servir muy bien en todo tipo de ámbitos y eso es lo destacable pero la versión 2020 en una versión eau de toilette no lamentablemente no con una mano en el corazón con toda la pena del mundo te digo no te la compres así que bueno gente esa fue mi reseña de esta semana espero que te haya gustado y si te gustó regalame tu like y también quiero invitarlos a que si ustedes tienen una versión 2020 también me cuenten sus experiencias a ver cómo les funciona si es la primera vez que lo tienen o ya lo volvieron a repetir desde su colección porque la verdad que es muy interesante y van a generar un gran aporte a la comunidad de que todos demos nuestro feedback y todos debemos nuestras impresiones con respecto a esta nueva versión de club de nuit intense de armaz así que bueno gente no les quito más tiempo espero que les haya gustado si le gustó por favor regalarme su like y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo así que muchísimas gracias por todo gracias por los likes gracias por las suscripciones gracias por seguir confiando en mi contenido les mando un beso y un abrazo inmenso por favor continúen cuidándose y nos vemos la próxima chao y